El detenido violó la prohibición de acercamiento, la golpeó y la asfixió durante una pelea y también intentó orcar a su hijo de dos años. Cuando los vecinos escucharon los gritos, ya era demasiado tarde. Daniela tenía 27 años. En Villa Elisa, un hombre fue detenido por el crimen de su mujer. La mató, la sepultó en el patio de la casa y construyó un pelutero arriba para disimular. Me abandonó y me dejó con los chicos, le decía a los vecinos cuando le preguntaban. Sonia Escurra, que era paraguaya y tenía 25 años. Hoy, en Telefe Noticias, tres días, 36 horas, tres mujeres asesinadas, ocho chicos que perdieron a sus mamás. ¿Quién para? Tanta locura. El anuncio mete miedo y mucho no es para menos. Se habla de un huracán que sería... El más poderoso de la historia. Así es, se confirma esto porque es uno de los más poderosos, porque ha llegado a categoría 5 puntualmente y es una de las presiones más bajas que se registran en el centro del huracán. Esto es histórico, es la primera vez que en el Pacífico llega a una presión tan baja, 889 hectopascales. Navegaban en un velero con bandera de Costa Rica desde Estados Unidos hacia España. Perdieron contacto con tierra hace casi 100 días. Sus familiares piden que se declare la nave en emergencia y se emita una llamada de alerta internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!